Hace muy poco se anunció la Apple Worldwide Developers Conference, con ello se anunciaron cosas muy interesantes que se tratarán cuando se realice esta conferencia. Primero que nada hay que especificar que se llevará a cabo del 5 al 9 de junio, así que si bien dijeron los temas de los cuales tratará la conferencia, aún puede mantener algunas cosas ocultas. Así que el evento está enfocado a desarrolladores de apps de Apple Store pero también hablaron de los nuevos sistemas operativos para Mac, Apple TV, iPad y demás productos de Apple. Todo indica que se vienen novedades interesantes que podrían darnos nuevas funciones que algunos estábamos esperando y a otros podría tentarlos adquirir un producto de Apple. Pero lo más importante que mostrarán es el iOS 17, el nuevo sistema operativo para los iPhone de nueva generación. Un sistema que podría tener una completa revolución o una total decepción, y es que con las novedades de la inteligencia artificial aportiendo una gran variedad de opciones para incluir en sus dispositivos o quizás irán por el camino de mantenerse a raya respecto a este tema. Pero una decepción es que no anunciarán el iPhone 15 en esta conferencia, lo cual ha traído muchas especulaciones desde gente diciendo que será una sorpresa para crear un impacto sorpresivo y generar más expectativa, hasta personas que opinan o dicen que todavía no tienen listo el producto como para poder enseñar una versión finalizada en este evento. Sin importar cuál sea verdad, de momento no podemos declarar que Apple dará un anuncio próximo respecto al tema, así que solamente nos queda esperar qué es lo que harán y cómo lo manejarán. Sin importar cuál sea verdad, de momento no podemos declarar que Apple dará un anuncio próximo respecto al tema, así que solo nos queda esperar a ver qué es lo que harán y cómo lo manejarán. Así que ten cuidado con lo que veas publicado porque es posible que intenten engañarte diciendo falsas filtraciones de lo que veremos en un futuro. Porque a día de hoy tenemos acceso a tantas fuentes de información que cada vez que necesitamos conocer algo nuevo, nos podemos confundir o adquirir datos incorrectos que podrían perjudicarnos de alguna manera. Si te ha gustado este video dale a like y suscríbete, si quieres saber más información sobre tecnología recuerda que subimos contenido constantemente al canal, en donde comparamos dispositivos haciendo un análisis a profundidad de ellos para decirte si vale la pena o no. Por hoy les hablo Dudino y esto ha sido Ay Manzana.